Buen día, mi nombre es Pobla Andrea Almona C. Romero y soy del grado cuarto del Colegio Liceo Moderno Los Andes Campestre y hoy les voy a presentar mi faula titulada Annie y sus amigos. Muchas gracias. Annie era una niña que siempre soñaba con un mundo diferente. Sus amigos eran el conejo, la tortuga y muchas aves. En una ocasión hablando con el conejo le dijo, oye conejo me gustaría que nadie estuvieran cerrando los animales, sino que cada uno estuviera en su hábitat y que les ayudarán para que no le falte la comida. A lo que el conejo respondió, yo te colaboro con mi estiércol ya que es una fuente de abono y así tú, tu familia y todos los humanos pueden sembrar hortalizas, frutas y legumbres y de las cuales yo también me alimentaré. La curiosa tortuga que iba pasando por allí dijo, me gustaría que a nosotras las tortugas no nos tuvieran encerradas en un estanque y así poder estar con nuestros hijitos. De repente un majestuoso trino de ave interrumpió a la tortuga y dijo, yo me sumo a la causa, entrenaré a mis pichones para que todos llevemos semillas a diversos lugares y así sembremos esperanza. Ani fue feliz, agradeció y les dijo, hagamos un pacto entre todos, cuidemos nuestro medio ambiente. Les diré a mis padres que me ayuden con los vecinos para que siembren árboles por la orilla de los ríos, con esto mejorará la calidad del agua y se purificará nuestro medio ambiente. Ey, ey, amiguito, ayúdame tú también, de tu conciencia ambiental depende del final feliz. Moraleja, debemos cuidar el medio ambiente para que nuestros animales y el hombre estén libres de toda enfermedad, tengan comida y aire saludable. Moraleja, debemos cuidar el medio ambiente para que nuestros animales y el hombre estén libres de todo el agua y el aire saludable. Moraleja, debemos cuidar el medio ambiente.